musica 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 que deseas señor a como tienen los platos musica musica a 25 y a 15 como que a 15 y a 25 porque no estas mirando pero cuales son los de 15? estos son los de 25 estos tambien son de 25 en serio? lo que pasa es que se me acabaron los de 15 pero amigo usted no esta viendo el tamaño de esa plata no se lo que parece guineo ustedes se estan viendo loco ustedes se estan aprovechando de la pandemia la pandemia se ha hablado hoy y la yuca a 30 la libra que sábado ustedes se estan volviendo loco usted no ve el tamaño de esa yuca las yucas son grandes son buenas son sacadas de israel miren el tamaño que tiene miren el tamaño que tiene a 30 pesos la libra barro no 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 el final estas estan a 25 cuanto se va a llevar pero mire el tamaño pero bájele algo porque es que mire el tamaño de eso estamos en pandemia mira mira aquí no pero no en pandemia todo ha subido y estos son los plátanos mas grandes estan a 15 y a 20 no 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 yo no voy a comprar nada yo me voy con cuidado no voy a encontrar mas grandes de ahí en otro lado aquí que es el único sitio que la tenemos bien y a vuelta y ya te salve 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 ya te salve